Ok, valió madre. Mi familia, eso es. Estoy loco, hermano. Sí, pero esta sí, güey. Prefiero no romperla. Prefiero ir más arriba. A ver. No. No. Eso es lo malo. Que te van a querer matar. Al menos que dé giro. El giro patrón. Pero no tengo con qué defenderme. No tengo nada, no tengo armas. Esto debe ser su base. Stella está aquí. Puedo sentirla. Mi familia. Esto es eso, Randall Wayne. Esto es eso. Tengo que ver como. Una puerta que se ve frágil. Puedo fácilmente romperla. Sí. No tengo lugar. No tengo lugar. No tengo. Lo es lo malo. Ah, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé cómo lo voy a hacer. Debe ser su base. Estela está aquí. Puedo sentirla, mi familia. Esto es Randall. Esto es. A ver. A ver. I can easily break through it. Stay near the door, you bastard. Vale, cabrón. Toma eso, puños. Le echar más, le echa el arma. Ok. Qué es esto? Mi mochila. Ok. Esa es tela. Yo pienso que es toda una mujer, ¿verdad? No mames. Está sucia, cariño. Es el procedimiento. Yo siempre sé el procedimiento. Ok. Son al mismo tiempo. Vamos a andar con cuidado, porque este pedo está muy cabrón. Verga. Quieren abusar de la chica. No mames. no mames y jugares ahora perros me... ahora hijo de tu pinche de nada seattle está muerto esa sangre en tu saliva es la única cosa real que tenemos, Steffa ahora, ¿vos viste a mi esposa y hija? ¿Shannon? ¿Lydia? no Randall, pero tienen gente que estrenada en todo el mundo podrían estar aquí en algún lugar vamos, vamos, tenemos que encontrarlos y dejar este lugar es bueno que llegó el buen Randall para wow bueno, hay que ir con cuidado oh no a ver, a ver, a ver no amases porre morra ay, no puede ser no te preocupes, estoy aquí vamos caite, 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 caite no hagas tanto ruido, morra ay, ayúdame tranquila, toma la reventa corre, 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 corre mmmm esta huevo, me la recorri pero puedes control si no hacemos ruido ah, no se puede la morra, no hay ningún problema los patos están ciegos, wey, que bueno vamos a poner el generador vamos a poner el generador uy, eso es malo oh oh si nos ven hola, cabrón, van a entrar los zombies madres no, que pedo jajajaja me matan mi pregunta tengo las armas? no me di cuenta si tienen las armas ah, cabrón, que pedo me matan bien rápido ahí a ah no 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 i no 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 Me la rifé. Corre, corre, corre. ¿Qué pasó? Ah, cabrón. No sé, estuvo raro. ¿No quiso disparar? Qué loco. Qué buenos books. Ay, no puede ser. De favor, carnal, de favor. Intruder, bitch. Aguanta, aguanta, aguanta. Ahí no puede ser, es en serio. What the fuck? Es que he pedido con eso. No manches. Corre, corre, corre. Estoy parando, biago. Tengo que ser muy rápido, muy, pero muy rápido. What the fuck, neta? ¿Puedo disparar? Desde ahí. Todavía se puede disparar. Corre. Corre. A huevo. Tenemos aquí munición. Vámonos. Ah, estamos aquí. Ok. Vamos nosotros de acá. Ay, no puede ser. Ah, pues córrele. No. Ay, no puede ser. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina